Capacia Capacia Cap97 Capirus Cap ¿Qué es eso? ¿Mamá? ¿Ver duro? Mamá, ¿tú mí me hiciste un bien? ¿Dúo lo que hiciste un bien? ¿Me? Me díjame un poco a poco, de alguna mirada con las salas. ¿Qué es lo queis? ¿Cómo se devolviste un poco mas salado con una pena? ¿Y si? ¿Qué es lo que habАo? Trabajamos maestros y aguas. Me viajamos. ¡Ajibba, se vio en la casa de la casa de los amigos! ¡Ajibba, se vio en la casa! ¡Boghavan, te mandó a la mongal. ¡Ajibba, te mandó a la casa de los hijos! Supponiendo que a mí me dices vida... No, no, no me dices nada. ¡Babababá! ¡Babababá! ¡Bababababab! ¿Cómo te sonarás la gente? ¿Cómo? ¿Cómo te la αgrupada? a ¿Qué es eso? Además, esta' porque la madera debe llevarlo a bombardear en general. Now ballando, suengos ultetri. ¡Ayuda! Ahí esa bombarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerdan de que haces la Deja? Yo le he hecho unلبro de bane, Sir. Conecte con todos los cores. Siempre le entramos en la arraigulantía. Así, si. ¿Qué es más que somos? ¿Qué se haído? Está en un saludo como si hubiera, entonces no se conocen nada. No, no. ¿Puedo ver que el caballero abierto en casa? ¿Puedo ver si estás en la casa? ¿No? ¿Puedo ver si? Si te dejo en la casa, me parece mucho. Vamos a hacer un buen trabajo. No, me gusta. No, no, no. No, no. No, 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 no. All before. It is because he has refused to give my son many daughters. кварти, are you here to take care of my job? No. Have you seen this before? That's why. I just saw that. But that's what I see, she only wants to make money. No. ¿Tú me escuchar? ¿Vale? No. PINKI. 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 ¿Tú me escuchas? Donde la mamá, se te acercie. ¿Tú me escuchas? ¿Tú me escuchas? No, mamá. .-Toca dule. .- .- - .- 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 ¿Quieres vivir en el mundo? ¿Cómo que es lo que hay en casa de ir a la vida? Sorry, te has contestado que siempre me despieras. No me importa, ¿no me gusta comer a la comida? La comida para comer a la comida, y terugleces, te dozplac. Me gusta mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ey? 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 ¡Ey! 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? Después de madre vivas o estas, ¿ shaking? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿También es la morda de pibas? Sí, está en este camino. La morda de pibas, todos los problemas se solucionan. Así que es muy bueno. La morda de pibas es la misma. No. 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 ¿Por qué? No. ¿No? 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 ¿ te at Gene? Legacy. I you you know, there just have that final date of the original. New to you. But no nos isque now, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Qué haces? La situación de la caja tiene que hacer. La situación de la caja tiene que hacer. ¡Aúl, conmigo! ¡Suchamos! ¡Hau! ¡Hau! ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video.